La historia de los pueblos antiguos Cherezada había leído los libros, los anales, las leyendas de los pueblos antiguos y las historias de los pueblos pasados. Aseguran a sí mismo que poseía mil libros de crónicas que trataban de los pueblos de las edades remotas, de los reyes de la antigüedad y de todos sus poetas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.